La verdad que para nosotros es un placer estar presentando este concurso que es para niños, concurso literario de poesía y de cuento. Estar acompañando al PEAM, es un proyecto que ya tiene muchos años y que yo como escritor lo he seguido también. Y lo bueno es que cuando se sostienen estos espacios genera ese trabajo en el tiempo que requiere esa necesidad también en los chicos para continuar haciéndolo. Así que para nosotros es importante estar trabajando acá no solamente con este proyecto sino en varios proyectos, con la Feria del Libro, también con Ciudad Educadora estamos trabajando en ese sentido. Todos estos espacios son importantes, Feria del Libro, Feria Editorial Independiente, este tipo de concursos, la Feria del Libro Infantil que pasó, es decir, toda una política vinculada al libro, a la lectura, a la escritura creativa, que son espacios que se van retroalimentando unos a otros. Agradecer habernos sumado a estos dos equipos, la subsecretaría y el PEAM. Nosotros desde Ciudad Educadora lo que pretendemos es que la región se fortalezca de este tipo de concurso, darle el prestigio que tiene, nueve ediciones, entonces la intención es llevar más allá de las fronteras de Río Cuarto, que este Río Cuarto capital alterna se transforme en ese gran eje de región. Y creo que estos son concursos en los cuales la región se debe involucrar. Hay un montón de escritores, de futuros escritores que tienen las distintas escuelas públicas y privadas de la región, que están ávidos de sumarse. Nosotros venimos también con un proyecto del Consejo que tiene en la sintonía con el tema de la escritura y la literatura, así que ya hay expectativas y ya hay interés. Por eso, en el día de ayer ya le compartimos a los 11 municipios o ciudades educadoras de la región las distintas bases y el flyer para la participación.